El partido de la U plagió sus colores de la bandera de los marihuaneros. Llegó el momento del top-sicle, la vida secreta de los famosos. Esta semana, cuando estalló el escándalo de las interceptaciones ilegales que estaba realizando Inteligencia del Ejército desde una casa que tenía como fachada, el expresidente Uribe se defendió de quienes lo vincularon con estas operaciones, asegurando que el chuzado era él. Llevo muchos años preguntando quién interceptó mis comunicaciones desde el paso presidencial cuando rechacé la actitud corrupta de una persona que hacía política conmigo. El exmandatario se refiere a una grabación hecha en diciembre de 2007 de su famosa conversación telefónica con un amigo suyo a quien denunciaron por un acto de corrupción. Lo curioso es que el propio Uribe dice que ojalá que lo grabe. A ver, me chude. Presidente, ¿qué me cuenta? Quiero decirle que estoy muy perraco con usted y ojalá me graben esta llamada. Yo no dejo arrimar gente aquí que venga a buscar caminos de corrupción. Estoy muy perraco con usted. Yo no crecio correr con usted. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. El deseo expresado por el expresidente se cumplió de inmediato. Y ojalá me graben esta llamada. Porque al mismo tiempo que la manifestaba, lo estaban grabando. Pero al parecer, no de manera subrepticia a juzgar por la primera frase de la secretaria del despacho presidencial, quien manifiesta que está asustada. Y a propósito de Álvaro Uribe, el cubo que identifica Noticias Uno en los micrófonos que llevan los reporteros y camarógrafos de este noticiero, le llama la atención. En el año 2006, dijo lo siguiente. Chachos, me les voy. Te tengo mucho miedo a este loguito. Parece que el loguito sigue causando la inquietud, porque hoy en Cali reaccionó así. Chachos, queridos. A ti te tengo mucho miedo a lo que veo a ese loco. Ese loco me trata muy mal. Chachos, queridos. A ti te tengo mucho miedo a lo que veo a ese loco. Ese loco me trata muy mal. El aspirante al Congreso, Juan Pablo Salazar, quien se lanzó como representante de la población discapacitada, se pasó de ingenioso. Su publicidad tiene los colores rojo, amarillo y verde. Y en su fotografía se destaca en el estilo setentero de su pelo y su puño cerrado en alto, copia de la imagen del fallecido cantante de reggae Bob Marley. El logo de la campaña, en inglés, es el título de una de las más famosas composiciones del artista jamaiquino, que, traducido al español, significa levántate por tus derechos. Por su condición de discapacidad que lo obliga a estar en silla de ruedas, Salazar tachó la palabra levántate y puso en su lugar también, en inglés, siéntate. Lo más curioso es que, gracias a esta imitación, quedó al descubierto que el logo actual del partido de la U plagia los colores de la bandera de la religión que profesaba Bob Marley, la Rastafari, cuyo origen está en Etiopía y cuya bandera, a su vez, tiene la misma composición cromática. Lo que no saben los políticos de la U ni su candidato Salazar es que su logo plagiador, modificado del original hecho por el publicista Germán Medina y alterado por JJ Rendón, le hace homenaje a la marihuana, sí, como lo oyen, a la marihuana, considerada sagrada por los Rastafari. La U, marihuanera. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.